Vendrá el remate de Montoya, atención con el centro, llega el centro de Montoya, a la puerta del área, le pegó en el hombro, la voltó penal, eso fue penal, eso fue penal, sí, penal para Central. Lo derribaron en el área después que Musto cabeció, le rebotó en el hombro, creo que fue Pablo Álvarez, el que la quiso aguantar en el área, lo derribaron desde atrás y en el arranque del segundo tiempo hay penal para Central, Sergio. En un montón de agarrones, en esta especie de super lucha de titanes en el ring, que es el fútbol argentino, cayó Álvarez aparatosamente ante la marca de un jugador de Independiente y Balinho que estaba allí cerca, marcó la pena máxima. Y la Rondo con la posibilidad de pegar el grito en Avellaneda. Vos sabés que se lo comió el árbitro, me parece. El partido 0-0, corta carrera de la Rondo, ahí va la Rondo para pegarle la Rondo y el ruso Rodríguez, a ver qué elige Marcelo la Rondo. Va a llegar el remate de la Rondo, retrocede hasta el borde de área, le pega fuerte o la coloca la Rondo. A ver qué hace, a ver qué intenta, llega Marcelo la Rondo, le pegó. ¡Gol! ¡Gol! Gol de Central, gol de la Rondo que la acarició contra el caño derecho del ruso, que se inclinó hacia el otro costado y en una jugada que no parecía traer inconvenientes en el área de Independiente, el rojo se la complicó solito. Pero ya, desde la jugada anterior, desde el córner que regaló el mismo Toledo, después regaló el penal, Central aprovecha el regalito en Avellaneda y a los seis, gana el Canallo 1-0, lo hizo la Rondo. ¡Gol, gol, gol! Bueno, como dice Hernán, pagó muy caro el yerro de Toledo. Bueno, está bien que hubo dos córner, uno desde la derecha por el yerro de Toledo y después salió hacia la izquierda, de allí las amarillas para Ortiz y para Musto por agarrones y del córner el penal y la Rondo tocándola para poner el 1-0 a favor de un Rosario Central que muestra que tiene chapa aún en el recambio. Fue el gol número 18, la fecha 13, número 100 en total en el torneo, segundo para Marcelo la Rondo en este campeonato, gol número 11 para el mendocino ex-tigre en la primera división del fútbol argentino. Vidal con el tiro de esquina, le va a pegar con el botín zurdo, llega del centro de Vidal, pasadito el segundo palo, la baja en la media chilena de Benítez en el punto del penal y mirá que contra que tiene Central. A ver Colman, prende veloz carrera, 3 contra 1, 3 contra 1, si la hace bien está el segundo y lo liquida Central y viene Jonás por el medio, Jonás por el medio y nace la Serbia y está Jonás. Gol, 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 gol de Central, pero qué contra golpe que tuvo el canalla, quedaron 3 contra 1 y Jonás fue, enganchó entrando al área, lo tenía Servi solito, pero Jonás se tuvo fe, se tuvo confianza, dijo lo hago yo, enganchó, dejó al último defensor en el camino y cuando lo enfrentó al ruso, definió con una tranquilidad bárbara, con una categoría inmensa, Central mete el segundo y para mi gusto, empieza a liquidar esta historia en Avellaneda, Jonás mete el 2, Central 2, Independiente 0. Gol, gol, gol de Central, viene la pelota del córner. El jugador de Independiente Benítez ensaya una media chilena que intercepta a un jugador de Rosario Central, detrás de él había 2 jugadores de Independiente adentro del área canalla. Ese jugador sale con la pelota, toca a un compañero y ese compañero lo habilita a Jonás Aguirre. Había 3 jugadores de Rosario Central contra 1 de Independiente, Jonás Aguirre prefirió jugar la individual, se tuvo fe, como le dijo Hernán, le salió bien, lo dejó en el camino a la marca y por la izquierda abrió bien el pie para derrotar al ruso Rodríguez que estaba poco menos que entregado. Ahora viene Aquino, saca el remate, Aquino en la puerta del área, le rebotó Pablo Álvarez, remate duro de Aquino, tapó bien el defensor canalla. Redondeo diciéndole, fue con un córner y encontró el penal, metió un contragolpe y encontró el segundo. Fue gol número 19 en la fecha, 3-101 en total en el torneo, primero para Jonás Aguirre en el campeonato, cuarto para el zurdo en la primera división del fútbol argentino. Vamos a ver. Gracias.